Bueno, ahora mismo, esta nueva temporada. En la entrada, bueno, después de un rato, esto. Las críticas terminarán porque se trata de ellos. Se dirige hacia una forma que le encantará mucho. Entonces son los más de Ferit y Seyran. Le encantaba ver a su amor, a nosotros también. Ese amor de la mejor manera en este último episodio. Intenta mostrar bienvenido nuevo. Estamos de nuevo con vosotros con un vídeo. Serie popular para Yalshif desde la funda. Nuevas acciones detrás de escena. Para compartir nuevas imágenes del episodio. Seguimos, todos son Kingfisher también. Espera que las calificaciones aumenten. Amigos, por supuesto, procedentes de la nueva sección. Las imágenes también llaman mucho la atención. Tú también, Kingfisher y Afras Araolu. Nuevo sobre Metramazan de Emir. Noticias e información de nuestros jugadores diariamente. Ver publicaciones de Instagram. Si quieres estar atento a nuestro canal.